Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer unos scrushies, mejor conocidos como coleteros. No los están pidiendo en esta tela. Es un mesh con lentejuelas. Bueno, la medida estándar para este tipo de coleteros o scrushies es de 52 centímetros por 10. Y vamos a ocupar un elástico delgado, no muy grueso, que mida aproximadamente 20 centímetros. Estas son medidas estándares. A partir de aquí ya tú vas a ir dosificando si quieres esta pieza más grande, más ancha o menos elástico para que apriete un poquito más. Esta medida que estoy utilizando va a ser de 62 por un ancho de 14, porque lo van a ocupar para un bailable, entonces quiero que se luzca un poquito más. Vamos a dejar 7 centímetros en esta área y 7 centímetros en esta área. Es decir, que no vamos a coser en este extremo. Bueno, pues entonces vámonos a la máquina. Si no tienes máquina de coser, lo puedes hacer a mano. La verdad es que también te puede quedar bastante bien. Bueno, pues entonces vamos a unirlo. Listo. Ahora lo vamos a voltear con la ayuda de un desarmador o con lo que tú tengas ahí a la mano. También lo puedes hacer con un lápiz, pero en mi caso, como está un poquito largo, lo vamos a hacer con este desarmador. Con mucho cuidado porque este coletero tiene lentejuela. Si se te complica un poco, lo puedes hacer con la mano porque viene bastante, bastante espacioso. Una vez que ya lo hemos volteado, vamos a unir estas puntas frente con frente y vamos a pasarle aquí una costurita. Chécate. Frente con frente. Este lo colocamos. Y listo. Ahora vamos a pasar el elástico. Yo aquí tengo una pieza que me facilita pasar este tipo de material. Si no, lo puedes hacer con un segurito también. Así como este, vean. Lo enlazas y lo vas pasando. Entonces tenemos este accesorio. Yo creo que nos da para cerrarlo un poquito más. Vamos a cerrarlo aquí un poquito más para que sea mínimo lo que tengamos que voltear. Puede ser de 5 a 7 centímetros. Realmente no necesitamos tanto. Entonces vamos a irle pasando, pasando, pasando. Hasta encontrar el otro extremo. Eso, soy de dedo grande. Luego me cuesta trabajo. Listo. Procura que la otra punta no se te salga. Entonces aquí puede ser que le des un rematito con la máquina o lo amarres, cual sea de las dos opciones. Yo, pues tengo la máquina, le vamos a dar acá un rematito para que no se nos vaya a sacar. Es que también si le ponemos este nudito, luego este, como que se nota, ¿no? Pero vean, no creo que se safe aquí. Está bien, bien, bien rematado. No, no, no creo. Le vamos a dar otro por cualquier cosa. Más vale que vaya reforzado. Bueno, entonces ya nada más agarramos, acomodamos bien esta dona. Bueno, es que también acá en mi país le decimos dona por la formita, ¿no? Entonces ya aquí puede ser con unas puntadas a mano o directamente volteamos aquí y pasamos. Vean, así nos queda nuestro escrucio. O dona o coletero, cual sea de esas tres maneras. Se ven bastante, bastante bien. También cabe mencionar que esta tela son pequeños retacitos que nos van quedando de las costuras. Entonces podemos sacar este tipo de accesorios. Lo podemos vender en unos 15 a 20 pesos y vamos recuperando un poquito más la ganancia. Usualmente son confeccionados en telas de raso o telas brillosas, telas satinadas. Va que va, chicos. Nos vemos pronto. Saludos. Bye, bye, bye. Bye, bye.